Arriba su alegría, arriba sus corazones, buenos días Guatemala, qué gusto saludarles, espero se encuentren de lo mejor, gracias por la sintonía en nuestro mundo, siempre me gusta llevarlos a lugares nuevos y conocer pues cosas distintas, tal es el caso donde nos encontramos ahora, estamos hablando de Pumpkin Fest, ¿de qué tratará? Pues usted esté pendiente porque nosotros le vamos a dar a conocer un lugar muy instagramiable para poder sacar diferentes fotografías, donde los colores anaranjados y verdes pues predominan, estamos hablando de esas calabazas que son magníficas, un lugar majestuoso donde podrás pues disfrutar con toda tu familia, ahora que estamos muy en la temporada de las calabazas, muchos también pues aprovechan a hacer diferentes postres, nosotros vamos a ir descubriendo poco a poco este lugar, me han comentado que están todavía en el preparativo final para que ustedes puedan conocer cada uno de los detalles, pero lo que sí estoy seguro es de que ustedes acá se la van a pasar muy bien, es un lugar muy agradable, estamos pues muy cerca de la ciudad capital, estamos aproximadamente como a 20 minutos, estamos hablando que vamos con rumbo hacia Santa Elena Varillas, estamos descubriendo pues cada uno de estos rincones y la verdad a mí me llama mucho la atención ver estos espacios abiertos, unos espacios grandes, donde puedes pues respirar aire puro, puedes ver el verde de la naturaleza y sobre todo te puedes conectar con esta misma, conocer diferentes especies de plantas, porque vean acá hay un vivero pues majestuoso donde tú puedes ver diferentes tipos para poder tener en tu jardín y así que este mismo pues luzca como nunca y tú te sientas pues muy contento de poder salir todas las mañanas a tu jardín y poder disfrutar de esto mismo, ahora justo les voy a indicar donde estamos exactamente para que ustedes pues presten mucha atención y así se puedan venir acá a disfrutar y sobre todo a pasar momentos agradables con toda su familia, así que más o menos pues estamos nosotros ubicados en este momento, presten mucha atención, estamos ubicados en el kilómetro 28.5 Santa Elena Varillas, estamos en un lugar llamado Vivero Boutique Madre Tierra, si tú quieres descubrir este vivero pues estás invitado para que puedas ingresar y puedas pues ver cada uno de los espacios que ellos tienen para todos ustedes, regreso a Estudios, más adelante nos vamos a enlazar y les daré más detalles de este lugar y que es el Pumpkin Fest. Arriba esa alegría, arriba sus corazones, continuamos nosotros dándoles a conocer este recorrido, un recorrido pues muy bonito, donde pues podrás sacar muchas fotografías, hacer buenos videos y en esta temporada de las calabazas quedará perfecto, acá pues no solamente es un lugar pet friendly donde pueden ingresar, pueden tomarse fotos también sus perritos, el costo de la entrada es de 75 que sales desde los niños de un año hasta los adultos, así que vean ustedes nada más estos espacios, estoy en el set principal, donde pues los gnomos, las calabazas, también podemos ver la paja, podemos ver entre otras cosas, que tú puedes pues observar al momento de sacarte las fotografías, tienes demasiados colores para poder jugar, hacer videos, entre otras cosas. Son seis sets los que se encuentran dentro de este spot, dentro de este lugar para poder sacarte las fotografías, el festival pues va a dar inicio a partir del 19 de octubre, finalizará el 3 de noviembre, tienen tiempo todavía para poder venir y estar pues acá disfrutando, pueden también comer calabazas, pueden ver diferentes plantas, entre otras cosas, nosotros pues vamos a salir para seguir dando esa vuelta y dando ese recorrido, para que ustedes más o menos tengan ubicados donde están los sets, ellos están acá en Santa Elena Varías, vean ustedes, acá se encuentra el segundo set, donde pues ya te puedes sacar esa fotografía y puedes pues disfrutar con todas las personas. Algo que quiero contarles es también que desde hace cuatro años pues la granja organiza precisamente este festival, es un rincón donde los colores vibrantes pues de la temporada se hacen presentes. Este año pues el festival realizará en el vivero diferentes actividades donde podrán pues también disfrutar de una deliciosa pizza, comer calabaza, entre otras cosas. Les recuerdo a ustedes, las fechas precisamente harán inicio del 19 de octubre, finalizará el 3 de noviembre, los horarios de apertura es a las 10 de la mañana y cerran a las 18 horas. Tómenlo en cuenta, de 10 de la mañana a 6 de la tarde pues ustedes pueden ingresar y pueden estar acá en este vivero, pasándosela muy bien, muy cerca de la ciudad capital, una opción más para descubrir en este mes de octubre. Sigo con ustedes en estudio, nos vemos.